Prehistoria. Prehistoria quiere decir pre, ¿no? Pre te lo dice, es lo que pasó antes de la historia, ¿no? Estamos diciendo cuando no había hombres bajo el cielo. Lo que me refiero es que después, gracias a Dios, se inventa la escritura, que fue como algo mágico, y en ese momento se produce el cielo. Están aburridos, ¿no? Sí. ¡Qué aburrido! Yo también estoy aburrido. Aburrido, aburrido. Vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar la clase teórica y vamos a hacer una clase práctica. ¿Qué tal les parece? Yo estoy haciendo una investigación, pero les tengo que pedir que, por favor, sean reservados. ¿Tiene que ver con Eudamón? Eso es un secreto. ¿Prometen ser reservados? Sí. Ok, vamos a la sala. Vamos de paseo. Vamos. ¿Qué? ¿Cuándo quieran? ¿Nos vamos de expedición? ¡Vamos! ¿Ya aprendiste todo vos? No. ¿Querés enseñarme? A ver, dame. Acá. Hablame sobre las tribus africanas. Ay, Tiago. Dejaba de pensar en los negritos un rato. Dale. Nacho, ¿dónde te metiste? Me enamoré. Me enamoré. Esta, esa mía está barba, ¿entendés? Está perfecta. ¿Quién, quién? ¿María Nila? No, no, Loli, no. Esa no, la otra. ¡Jazmín! No, Nacho, no. No, con las chicas de la fundación no te metas. Entera a mi viejo y lloramos. Pero parada, ¿por qué? ¿Por quién se va a enterar? Basta, Nacho, dejala y cortala. Voy a buscar algo para tomar y vuelvo. Toma. Decime, Loli, tengo lindo el pelo, ¿está bien? Eh, ¿para qué? Y porque este cuerpito tiene trabajo que hacer. Hola. Escuchame, soy Nachito Pérez Salsamendi. Te tengo que hacer un pedido, anotá. Erana, ¿viste qué bueno? Nico nos va a llevar a Don Amor. ¿Ahora? A lo mejor está bueno, Tacho. ¿Es para cambiar un poco? Sí, ya sé el tema que tengo ensayo. Estamos por estrenar, no puedo faltar. Bueno, nosotros vamos para afuera. Dale. ¿Bonito dónde está? Acá vengo con provisiones para la expedición. Bueno, dale, vamos. ¿Vamos? ¡Vamos! Voy a ver cómo está Sheikah. ¿Dónde están? Eh, Mar, ¿vos no pensás venir? Sí, sí, ya voy. Bueno, apúrate, dale. Mar, Mar. Mar, no da que sigamos peleados. Yo no tengo ningún problema, ¿eh? Bueno, ni yo lo tengo con vos. Entonces no hay nada más que hablar. ¿Está todo bien? Sí, mientras no tengas más celos. Eh, perdón, celos. ¿De quién voy a tener celos, Marianela? Eh, yo a vos te aprecio. Entonces no hay ningún problema para que sigamos amigos como antes. No, está todo bien, claro. Sí, sí. Au. Olvídate de Tiago, ¿sí? O le digo a Don Barto que te mande a Nigeria, ¿ok? Perdón, me estás hablando a mí, tarada. Tocame y grito. Y ahí sí, Tiago, se va a dar cuenta de quién realmente sos. Camillera. Ni lo mires, ¿ok? Fantasmas, hay fantasmas. Chica, estás lidiando por la fiebre. No te rías, ya te van a venir a buscar a vos como a mí. A ver, ¿dónde están? Dijeron mi nombre. Dale, loco, ponete bien así vamos a buscar a tu familia. ¡Tacho! ¿Qué haces vos acá? ¿No estás en clase? ¡Va, volví con el maestrito! ¡March! Yo sabía poder trabajar, doña. Me parece muy bien. ¿Qué tenemos acá? Propiedad de Yeka. Sí, mi linterna de cura. Perdón, ¿tú linterna? Pero, carregio. Acá no hay propiedad privada de nadie. Y eso lo tendrías que haber aprendido ya. ¿Dónde la encontró? Cerca de las tumbas. Eh... No, pero ¿cómo? ¿Cómo cerca si se me había caído? Acá las linternas caminan. Y los muertos viven. Son almas en plena. Y no hay que perturbarlas. Y vos... Ya las perturbaste. Así que te conviene... No acercarte más ahí. Y rezar. Para no acompañar... A los muertos. El tuerto. Y Barlucía. Pero por supuesto, señor. Obvio que lo tengo. Sí, sí. Ya se lo llevó para allá. Muchas gracias, señor. En fin, te voy a conocer la cara, Iba Lucía. Muchas gracias, eh. Anotalo a la cuenta de papá, ¿sí? Sí, sí, pero... Sí, está bien, man. La propina también, Anotala. Andá, dale, dale, dale. Vamos, Nachito, eh. Eh... Disculpame. Estoy buscando a una tal Jasmine, ¿puede ser? Soy yo. Se es otro lado. Para Jasmine, de Nacho, Pérez, Alzamendi. ¿Qué chiquenás? Mucho gusto. ¿Qué tal? Si te mando a José, no nos las dices. Quiero, ¿está bien? No, no, no. No, no, a mí no me mandó nadie. Yo soy Nachito, a mí no te hago toda la vida. No tiene nada que ver, José, ¿no crees? ¿Por qué me regalás flores a mí? Bueno, nada, qué sé yo. Pasaba, te vi, dije, ¿cómo puede ser que nadie le regale flores a una chica tan linda como vos? ¿Perdón? ¿Y quién te dijo que a mí nadie me regala flores? Bueno, pero pará, pará, pará. No te vayas así. Escuchame. Aunque sea así, no te la das. Digo, ¿no te gustan los juegos? ¿De qué hablas? Está mucha tensión, eh. Mira, yo en esta mano, yo tengo un peso. Y en esta, un beso. Ahora, elegí. Busca gitano y hola, que sea guapo y olé. Y sea valiente y hola. Que tenga todo lo que hay que tener, que sea bien o bien, más no poder. Que me ame con todo y con más, y que algún día me haga mujer. Joneses, estoy acá donde usted me pidió, pero no hay nadie. Acabo de hablar con el vendedor y estás llegando. Te pido mil disculpas por hacerte perder el tiempo, pero se me hacía imposible de recibir esa entrega, ¿sabes? No se preocupe, Joneses. Después de todas las cosas que usted hace por mí, como yo, no la he ido a volver una. Gracias, cielo. Te mando un beso y... Nada, cuídate. ¿Tu bendito plan está en marcha? Perfectamente en marcha. Decime una cosa, la isla esa del tesoro, bendita JJ, hay algo. Hay algo que creo que no me estás contando. Y si vamos a ser socios, estaría bueno que entre nosotros no haya secretos. Si no querés secretos entre nosotros, Bedoya Güero, explícame. Ya mismo, ¿qué es eso? Usted debe ser don Jones, don Parche, ¿no? Don, el cliente de Joneses, ¿no? Perdón. ¿Vos, cielo? Sí, ¿qué tal? Mucho gusto. Este es el encargo que me solicitó el señor Joneses. Ahí está. Bonito, ¿no? Con cuidado, por favor. Ay, qué bonita, qué chuchería linda. Le veo cara conocida a esto. ¿Tenés lo mío? Sí, venga. Acá está. Muy, muy lo suyo, ¿eh? Carito esto. Completito, ¿no? ¿Esto todo? En esta vida todo sale caro, ¿no? Eso dicen. Perfecto. Un placer, ¿eh? Un saludo a el señor Jones. Le voy a mandar. Chao, mucho gusto. Bueno, mucho gusto. Chao. Hasta luego. ¿Usted? ¿Quién sos? ¿Quién sos? ¿Son Marcos y Barlucia? ¿Quién sos? ¿Me tracionaste? ¿Habla? ¿Quién sos? ¿Qué? ¿Qué? Hay que decidirse y animarse a buscar un amor, un viento nuevo, una esperanza para el corazón. Que el sol saldrá, sola cerca de esta tu ventana y verás que el sol saldrá. No te pierdas la alegría que te trae un nuevo día, lo que tanto ayer querías está por llegar. Hay que convencerse y no mirar hacia atrás, la ilusión está delante de tus ojos y viene por vos. Por más, yo voy y busquemos esperanzas nuevas, que es mejor si somos dos. No te pierdas la alegría que te trae un nuevo día, lo que tanto ayer querías está por llegar. Y así me siento.